Si andas boleando cachillos, estás escuchando El aire es gratis Embrasser, te mordre en même temps Enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant Te supplier de me revenir et tout faire autour Pour te voir partir et viens, emmène-moi là-bas Donne-moi la main que je ne la prenne pas Écorche mes ailes, envole-moi Et laisse-toi tranquille à la fois Mille fois entrelaçons-nous Et laçons-nous même en dessous Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi Seguimos acá en la tarde del aire gratis Estamos hasta las 5 Mañana sábado a las 5 de la tarde también Se va a estar desarrollando un tercer encuentro del ciclo entre cuadros En este caso, la consigna es de humor absurdo Va a estar charlando mañana a la tarde Gustavo Sala Que es historietista, que tiene varias publicaciones Unas cuentas se pueden ver en el diario Página 12 Y va a estar acá en el estudio con nosotros Pero además está Juan Ángel Sama, que es el coordinador de este ciclo entre cuadros Con que vamos a empezar esta charla Juan Ángel, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien, tranquilo Bienvenido, ¿sí? Sí Bueno, estabas sacando fotos recién Sí, para acá, para el registro, para el amigo Bueno, ¿cómo viene el tema de Entre Cuadros? ¿Cuál es el...? Entre Cuadros nació como una idea de Frick Que quería tener como... Llegar historietistas a un espacio y hacer como una entrevista pública y desaznarme, digamos, con un montón de dudas que podría llegar a tener yo o otra gente sobre la historieta, el dibujo o el modo de producción Pero fue una cosa, una idea de fan, digamos, de que decir, bueno, yo quiero que esta persona esté acá y charle con la gente de acá de Rosario, por decirlo de algún modo O sea, como lector de historieta Claro, de lector de historieta, y eso ramificó en un espacio también corpóreo, de hecho ahora hay una muestra también, entonces Entre Cuadros es no solo las charlas que se hacen una vez por mes, sino que también hay un espacio que es Entre Cuadros, pero en la galería Entonces ahora hay una muestra de historietas que se llama Los historietistas con más futuro que nunca llegaron a nada, llegan a Rosario Y también podés visitar esa muestra, podés ir a escucharla a Gustavo mañana y podés visitar la muestra de paso Todo esto en el SEC Todo eso en el SEC Y la idea es seguir trayendo gente, así con... las temáticas son una excusa, dije, el humor absurdo, porque como podría haber... Sí, sí, sí Como se podría haber dicho, ¿cómo es? Una botella de agua Una botella de agua, una consigna para poder abordar el tema, claro Exactamente, y bueno, y ahora lo logró mostrar acá a Gustavo El invitado, bueno, para el día de mañana es Gustavo Sala, que está aquí en el estudio con nosotros Hola Rosario, ¿cómo están amigos? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, debutando acá en esta maravillosa ciudad, recorriendo el río, un poco acá con Juan, con quien hablabas recién Por primera vez desde Mar del Plata a Buenos Aires y desde Buenos Aires a Rosario para este encuentro, como contaba Juan Con la gente, está buenísimo uno que dibuja siempre es un laburo bastante solitario, ¿no? Por no decir muy solitario Sobre todo como hablábamos recién, el que escribe y dibuja, como en mi caso, uno hace todo, ¿no? Y estás horas frente a un tablero, frente a tu casa, refugiado dentro de tu propio cerebro Y en estos viajes está bueno encontrarse con la gente, hacer amigos, charlar del laburo La verdad que te oxigenan un poco y te generan también ideas todo el tiempo Además porque me imagino que uno tiene un rebote directo, digo, vos publicás por ejemplo en página, un historieta o lo que sea Y por allí, ¿obtenés respuestas de la gente o no, no la notás? Es verdad, hay como muchas instancias, ahora por internet, viste, casi todos tienen sus laburos subidos a blogs O algo que te permiten los famosos comments, pero igual por ahí, no sé, tampoco son demasiado representativos Por ahí una historieta que la ven 10.000 tipos, vos lees 14 comentarios, o sea, no es tampoco demasiado relevante También te sirve, porque de última es otra opinión, por ahí, o algún amigo, un público más inmediato Pero la verdad que, por ejemplo, en una revista nacional, o Página 2, o Fierro, que estábamos hablando Que es la ley gente de todo el país, y vos tenés opiniones o comentarios de tu palo más cercano Por ahí en estos eventos y viajes uno se encuentra con gente o lectores que te dan devoluciones de cosas que hiciste hace 3 años, capaz O sea que van llegando siempre críticas a favor y en contra con el tiempo Eso es bastante loco Además que tienen inquietudes a partir de tu trabajo, lo cual es un poco lo que le pasaba a Juan Está bueno también encontrarse con, como contaba él, de cómo funciona la cosa, ¿no? Por ahí el hecho de ver material impreso, vos lees, y esto cómo se hace, cómo se escribe, quién lo hace Ver el laburo dibujado, los originales, charlar A mí me interesa también como lector, como fan, cómo lo hacen los demás Para aprender los trucos, la mecánica, no sé, algo que... Aún hoy, en el año 2010, sigue siendo bastante impresionante el hecho de un papel en blanco Convertido en una historia, en una historieta, dibujada por una mano de un tipo En tu caso, método, técnica, depurada con los años... Y yo soy un chabón de la vieja guardia, de hecho no tengo computadora No por una cuestión ideológica de que me hagan loco, no, no, yo soy antisistema, ni mucho menos Simplemente soy un cirujo que no tiene computadora y estoy por comprarme una Hoy hablábamos con Juan, si me compro una hogareña o una notebook o laptop, ¿no? Para viajar y demás, se me cancheron los bares con wifi Pero mientras te tomo este mate te digo que... No, yo la verdad que laburo también yendo a Barça a escribir, viste, tenés la parte de laburo Los que escribimos que, sobre todo por ejemplo las tiras que yo hago, como decía Juan En este contexto de humor absurdo, por decirlo de alguna manera Que prácticamente puede hacer lo que quiera, ¿no? Tanto en Fierro, en Rolling, o en Página En lugares que son bastante... Ponerle progres, entre comillas, que podés irte al carajo o delirar, ¿no? Que en muchos otros no, ni a palos Entonces, y como no laburo con personajes fijos Simplemente trabajo a partir de ideas, más que nada Y también es ir a observar, dar vuelta una situación y demás Y a veces estás horas que no se te ocurre nada Y tachando, escribiendo Y cuando tenés la idea o el guión de lo que querés contar Lo que laburo yo, básicamente, es lo de siempre Dibujo a lápiz, una base, un boceto En mi caso laburo con tinta china El plumín, el plumín escolar ¿Viste? El de maquito naranja Con el que hacíamos caligrafía Exacto, que es un objeto que está casi en vías de extinción Como la ballena, el plumín y el oso panda Están casi al mismo nivel Y ese es el laburo final que mandás a la... Claro, con el original, el blanco y el negro, ¿no? El dibujo hecho tinta china Ahí se lo ve a Beto, mi colorista, esclavo y amigo Que la escanea, ahí entra la computación, ¿ves? Se colorea digitalmente con el Photoshop Que es el programa de coloreo, retoque de imagen Súper popular Y se manda por mail O sea, yo desde Mar del Plata, donde vivo Mando los laburos, publico también en revistas de España Y colaborando con fanzines o revistas de amigos Y en los diarios Y viajo para conocer gente y por laburo Pero tranquilamente podés, desde tu ciudad Laburar para cualquier parte del mundo ¿Te inspira Mar del Plata o...? No, no me inspira Me inspira Rosario Por eso mirá acá Mirá que demagoga la respuesta No, Mar del Plata está buena para vivir, la verdad De hecho, hoy hablábamos también con Juan Ya lo mencioné como 60 veces Pero, viste que te dice Nunca pensás en instalarte en Buenos Aires Y la verdad que no Porque es como muy salvador La vida... Yo tengo como una relación de amor-odio con Buenos Aires Hay una especie de excitación cultural Y de energía Que todo el tiempo están apareciendo cosas y contactos Y vas a ver una muestra y surge un proyecto Pero a la vez es como te quema el bocho Porque, viste, los viajes y eso Y la gente apretada Y es como todo muy alienante y muy violento En Mar del Plata es otra la velocidad de vida, ¿no? Pero a la vez es otra la tachatura artística, pone, ¿no? Si vemos, Mar del Plata básicamente es midachi, bingo Y miras en bolas Y travestis en verano Eso es culturalmente Mar del Plata Este... De hecho, yo te digo, hice cosas toda la vida Tuve bandas, hice teatro O sea que conozco un poco el palo desde adentro Y está bueno para vivir Pero para trascender en algo que tiene que ver con los medios Está bueno tener un poco la vista para afuera Pero para vivir está bueno ¿Y cómo te comunicás con el diario, con páginas, con fierro?